Hola, soy Yeri. Felicidades por haber tomado la decisión de ver cómo puedes ganar dinero con la oportunidad de Herbalife Nutrition. En este video vas a aprender cómo tú vas a poder generar ingresos con esta oportunidad. Vamos a comenzar. Vamos a hablar de lo que tú vas a hacer como distribuidor. Para crecer tu negocio, encontramos clientes, personas que se quieran ver feliz y sentirse feliz. Número dos, buscamos asociados preferentes que son clientes pero con descuento. Y número tres, tenemos distribuidores independientes de Herbalife Nutrition y supervisores. Creamos un equipo de distribuidores. Ahora vamos a ver las áreas de ingresos potenciales con la oportunidad de Herbalife Nutrition. Primero, tenemos ganancias de ventas al por menor. Vamos a empezar con un ejemplo hipotético. Si tienes a una persona que hace un pedido de $200 dólares en base de ganancias. Un cliente hace un pedido por un valor de $200 dólares al 25% y eso te da $50 dólares de ganancia. Si ese cliente hace un pedido por un valor de $200 dólares al 25% y eso te da $100 dólares de ganancia. Vamos a ver que tienes 10 clientes que hacen pedidos por un valor de $2,000 dólares al 25% y eso te da $500 dólares de ganancia. Y si los 10 clientes hacen pedidos por un valor de $2,000 dólares y estás al 50% te da una ganancia de $1,000 dólares. Y tal vez te preguntas, ¿y cómo voy a conseguir todos estos clientes y distribuidores? Vas a poder crear actividades diarias con la compañía y junto con tu patrocinador. Vamos a ver qué tipo de actividades tú puedes hacer. Tenemos las redes sociales. Puedes documentar tus resultados y ahí mismo empezar a conseguir tus primeros clientes. Tenemos las invitaciones, volantes y anuncios. Y además, algo muy divertido son nuestras fiestas de batidos y los días de spa. También puedes hacer servicios a los negocios en tu comunidad. Haz una lista de personas que conoces y que quieres mucho. Por ejemplo, yo le ayudé a mi prima que bajara de peso. Hoy en día ella está feliz con 30 libras menos y además es nuestra distribuidora. Tu apertura de negocio es algo que también podrías hacer y además, llevando una vida activa, puedes iniciar tu propio Fit Camp. Es importante saber que de acuerdo a tus metas, vas a poder escoger entre dos a tres de estas herramientas para poder generar ingresos dentro de Herbalife Nutrition. Vamos a hablar de la segunda forma de pago, que son las ganancias al por mayor. Y esto es muy padre, porque esto significa que tú tienes a personas ordenando directamente a la compañía y entonces Herbalife Nutrition te va a mandar un cheque. Entonces, en este ejemplo hipotético, de nuevo, tú estás al 50% como supervisor y tú obtienes hasta un 25% de ganancia de los asociados preferentes nuevos y existentes. Además, obtienes hasta un 25% de ganancia de los distribuidores nuevos y existentes. Así que vamos a ver este ejemplo. Si esa persona hace un pedido de $200 dólares en base de ganancia, tenemos 10 asociados preferentes que hacen ese mismo pedido al 25%, son $2,000 dólares en ventas y tú te ganas $500 dólares. Si tú tienes también 10 distribuidores que venden $200 dólares al 25%, ahí serán $2,000 dólares en ventas que a ti te da $500 dólares de ganancias de comisión. Eso nos da un total de $1,000 dólares de cheques de ventas al por mayor. Vamos a utilizar el mismo ejemplo hipotético que tú eres supervisor al 50%. Dentro de tu equipo, tú vas a tener a distribuidores que también van a querer llegar al 50%. No todos llegarán ya que requiere esfuerzo y trabajo. Este equipo de supervisores en tu primero, segundo y tercer nivel te darán hasta un 5% de regalías de ganancias al mes. Vamos a utilizar este ejemplo. Si tus supervisores en tu primero, segundo y tercer nivel hacen un total de 20,000 puntos de volumen documentados, la compañía te mandará a ti un cheque de regalías de $1,000 dólares. Y para ganar regalías, necesitas formar un equipo de supervisores debajo de ti. Para encontrar a las personas clave que hagan el trabajo, puede que tengas que patrocinar a 10, 20 o hasta 30 personas. Toma tiempo, trabajo consistente, habilidad y dedicación. Pero algunas personas que crean este grupo de supervisores también abren el acceso a nuestra cuarta forma de ganar el bono de producción. Conforme alcances niveles más alto en el plan de ventas y mercadeo, llegas a ser elegible para ganar un bono mensual de entre el 2 y el 7% de toda tu organización. Recuerda, las regalías y los bonos de producción lo reciben quienes encuentran en los niveles más altos de plan de ventas y mercadeo. Y no son promedio. Para conocer los ingresos promedio, consulta la Declaración de Compensación Bruta Promedio en HerbalifeNutrition.com diagonal SAGC. Ahora bien, vamos a hablar de tus metas personales. Tal vez tú quieras ganar ingresos extra con tus ventas al por menor. O quieres un cheque de comisiones con tus ventas al por mayor. Tal vez tú dices, yo quiero crear un equipo de supervisores y ganar un cheque de regalías y bonos de producción. Tal vez tú dices, lo quiero todo. Así es que vamos a ver tus próximos pasos. Quizás quieras empezar a consumir los productos como cliente o asociado preferente para sentirte mejor y lucir mejor. O tal vez quieres empezar como distribuidor para ganar ingresos adicionales. Inscribirte como distribuidor cuesta $94.10 más tus impuestos, manejo y envío. Así es que está claro, tenemos grandes productos y una gran oportunidad de negocio. Me encanta esta compañía. Yo amo HerbalifeNutrition. Me encanta ver a las personas que se sienten mejor, que lucen mejor y ver esos resultados. Como también me encanta poder ayudar a que las personas empiecen a ganar un ingreso extra y cambiar su estilo de vida. Me encanta ver cómo la persona se empieza a transformar y ver su confianza que aumenta. Ver cómo ellos mismos empiezan a ser más felices. Así es que estoy emocionada por ti. Por ti que vas a iniciar este negocio. Es el momento de que contactes a la persona que te invitó a ver este video. Que viva HerbalifeNutrition.